No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir por varias razones. Dos cosas. La primera, Fernando Mayanz, candidato a la alcaldía de Centro en Tabasco por Movimiento Ciudadano, será recordado por lo que hizo hoy durante un recorrido de campaña por el fraccionamiento del parque en Villahermosa y no porque se haya quedado sin la candidatura de Morena que le dieron a Jorge May. Vamos a ver. Buenas. Guadalupe. Reyes. Guadalupe. Guadalupe. ¿Ah? No, no hay nadie. No hay nadie. Ven, acércate. ¿Ah? No hay nadie. Bueno, cuando se estén inundando, sí te voy a decir, no hay nadie. Cuando se esté inundando, sí te voy a decir, no hay nadie. ¿Y qué? Y ya. Javier May, corrijo, Javier May. Es la tercera vez que compite por la alcaldía de Centro y yendo con esta actitud de casa en casa, dudo mucho la gane. Claro, en entrevista pidió disculpas, acusó al gobierno del estado de aprovechar el video para generar una campaña en su contra, como sea, ahí está el video. Ahora va por Movimiento Ciudadano. Ahora va por Movimiento Ciudadano.